La vida es una lucha y una marcha, y para el cristiano una lucha por lograr la perfección moral. El ideal es el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Las armas son espirituales. El destino es el paraíso restaurado, el reino de gloria prometido a todos los vencedores. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Dios te bendiga. Sin duda, ya eres un vencedor. La vida es una lucha, que está en medio del árbol de la vida.